Un podcast de Cooperativa. Vivimos tiempos extraordinarios, pero no es la primera vez que la humanidad enfrenta una pandemia. No es la primera vez que aprendemos lecciones con muchísimo esfuerzo y que buscamos revertir el curso de los hechos a través del avance, a través de la ciencia, a través de nuestra inteligencia y de nuestra emoción. El año 2018 conversamos con el dramaturgo Andrés Kalamsky de muchísimas historias. Varias de ellas tenían que ver con hombres y mujeres que trabajaron en el área de la salud y que nos legaron un presente mejor. Este podcast reúne esas conversaciones y se llama Salud por la Historia. Hay canciones que despiertan la adrenalina. Porque con esta base, ¿cómo no? Es como si no. Ok, hace más de un siglo ya. Sí. Se logra aislar la adrenalina. En 1901, porque había un investigador japonés residiendo en Estados Unidos, que nació un día como hoy, Hokichi Takamine. Hokichi Takamine, llamado Edison japonés. Digamos, un hombre energético, lleno de patentes, lleno de hallazgos, descubrimientos. Está lleno de patentes. Bonito, me gustó esto de lleno de patentes. Tiene cualquier patente. Claro, este era un científico que quería descubrir cosas. Este la pega. Entonces, había habido un par de científicos ingleses que habían investigado el rol de la secreción de las glándulas suprarrenales. Ya. Entonces, se la sacaban a un cordero, por ejemplo, y se le inyectaban a un conejo. No he escuchado hablar de glándulas suprarrenales desde el colegio, yo creo. Entonces, el conejo, bien impactante, pero el conejo reaccionaba muriéndose. Ok. Porque ponía cara así como de conejo y después moría. Entonces, empezaron a entender, ya estaba esta idea, estaba empezando a instalarse muy bien esta idea de la secreción interna. O sea, la glándula que secreta algo para dentro del cuerpo y eso va a ser un algo dentro del cuerpo. Que es una recuperación de una idea griega, la teoría de los humores. Entonces, lo que logra hacer Tacamine es aislar la secreción de las glándulas suprarrenales y la llama adrenalina. Nosotros ahora decimos epinefrina, pero es la misma cuestión. La llama adrenalina. Y logra estos cristales, ¿qué dice esto? Adrenalina pura. Toma. Y ahora sabemos que no era pura adrenalina. Que le había salido junto con un poco de noradrenalina, que es la otra cuestión que se produce ahí mismo. Pero bueno, la adrenalina, ahora nosotros la tenemos inmediatamente asociada. Cuando uno dice adrenalina, todos sabemos que la adrenalina es vasoconstrictora, por ejemplo. Sabemos que la adrenalina hace que el corazón nos lata más rápido. Lo tenemos incorporado. Lo tenemos asociado a nuestros mecanismos de defensa, de huida, de alerta. De combate. De combate. Pero tenemos obviamente asociada la idea de que hay un químico que circula en nuestro interior y que detona todos estos cambios. Y que es más importante que te hayan dicho como, pero Paula, tú eres tonta. No es el tonta, sino es la adrenalina que se secretó cuando tú escuchaste que te dijeron que eras tonta. Lo que hizo que golpearas así al caballero que estaba por el pasillo más allá. Ok, entonces, claro, pensamos que la adrenalina nos impulsa a actitudes irreflexivas porque son... Y muy enérgicas. Pura defensa, claro. Claro, son puras defensas, puros ataques. Puro instinto. Pura intensidad. Exactamente. Entonces, Takamine, esta sustancia que se conocía como adrenaline en inglés, él le puso adrenalin, que se pronuncia igual, pero la patentó. Lo que cambia el mundo, porque hasta ese momento se asumía que una sustancia natural no se puede patentar. Claro, él está patentando algo que se produce en el interior del cuerpo humano. Sí, y le dijeron, como hoy no se puede. Y digo, no, pero sí se puede. Bueno, ya. Y la patentó. Y la patentó. Y entonces todo el problema ahora del maíz transgénico, el problema es que están como... Agarraron un carnero, lo estrujaron un poco y patentaron eso. Lo que salió de adentro. Sí. Entonces, es lo mismo que sale de la glándula suprarrenal tuya o mía. Es como patentar la salida, por ponerlo de una manera... Claro. Sí, poco sexy. Mal gruesa, pero claro. Sí, de salida en polvo. Como la secaste y la patentaste. Ahora, él estaba en una carrera con otros científicos por lograr este afán, o sea... Sí, y hay, por cierto, disputas de cuándo, quién y cómo, como en todo lo... Pero aquí la patente juega un rol clave. Ahora nosotros sabemos que no era adrenalina pura. Él la defendía con adrenalina pura, pero venía con... No era adrenalina. Y cambia la manera en la que se entienden los productos científicos. Porque ahora el procedimiento por el cual se obtiene la adrenalina permite que se patente el producto de ese procedimiento que es natural. ¿Y para qué usamos adrenalina? ¿En la vida? Sí. ¿Para correr? ¿Para gritar? No, como producto. En la vida. Ahora es parte de varios medicamentos. Hay cosas que... Para el asma, por ejemplo, se ocupa también en casos en que el corazón se detiene. Hay para lo que se llama el shock anafiláctico. O sea, tenía... En la medicina. Tiene un montón. Ahora él hizo una fortuna como vinculado como a la bebida energética. Digamos, le iba a tomarlo como un estimulante. Pero tiene un montón de usos medicinales la adrenalina. Pero además permite comprender cómo funciona la adrenalina. Es hormona y neurotransmisor. Y es la primera que se logra aislar. Y tiene un montón de efectos. Ahora él después se movió a otras cosas. Hizo más fortuna introduciendo en Estados Unidos los fertilizantes de fosfato. Es un personaje bien curioso respecto al que se sabe muy poco. Es curioso que, habiendo descubierto cosas tan importantes, habiendo sido tan importantes tantos cambios culturales... Porque, de nuevo, el cambio de la agricultura con los fosfatoes es gigantesco. Es tremendo. Pero sí, se lo ignora en parte por la muy complicada relación que tuvieron los Estados Unidos con las personas de origen japonés. Claro, claro. Porque están las hostilidades que surgen en la Segunda Guerra Mundial. Claro, cuando se fuerza a miles de personas a residir en campos de concentración. Es muy brutal. Entonces, este gran inventor que reside en Estados Unidos, esta patria de las invenciones, curiosamente se lo deja un poco fuera. Exactamente. Y en cambio en Japón se lo celebra. No, claro. O sea, en Japón era... Él es un embajador prácticamente de Japón y de la cultura japonesa en Estados Unidos. Y trata desesperadamente de afianzar los lazos entre los dos países. Claro, es bonito porque él lleva para poder sentirse como en casa, pero también para poder crear vínculos de amistad. Tú me contaste que lleva un montón de ciruelos, que son árboles tan asociados con la cultura japonesa, para plantar los a orillas del Potomac. Claro, en Washington. Porque él no se perdía, los quería hacer que el poder. Claro. Entonces financia dos mil, la plantación de dos mil ciruelos. Y ahí están. En Washington. Entonces Washington es conocida como la ciudad de los ciruelos. Pero nadie se acuerda que fue este caballero. Un japonés que lo llevó, claro. Y lo que es bien bonito es que estamos escuchando una música que es sobre los botones de cerezo. ¿Sí? Esta es la canción de los botones de cerezo. Que es un hit de la música folclórica japonesa. Pero lo que es importante es que la función que cumple históricamente él para Japón es distinta. Porque Japón, uno siempre dice, claro, sí, Nintendo, Sony, la patria de los electrónicos. Pero se lo pone como una ruptura con la tradición, la invención. Y una ruptura forzada por Occidente, la creación de este mundo tecnológico. Y lo que pueden decir los japoneses es, no. Nosotros estábamos, hace más de 100 años nosotros estábamos en esto. Nosotros, a fines del 1800, nosotros estábamos en esto, no te perdáis. Nosotros llevamos mucho rato inventando cosas. Nosotros no somos un producto de Occidente. Nuestra invención no es un producto de Occidente que nos obligó a salir de nuestra estética tradicional. Debido a que no podíamos gastar nuestro dinero en armas, nos pusimos a hacer autos, digamos. Nuestra tradición es inventar cosas y mirar las flores. Y este señor, Yuki Chita Camine, así lo demuestra. Andrés Canalsky, gran historia. Chao. Eso fue Salud por la Historia. Conversaciones junto a Andrés C. Calalsky. Disponibles en cooperativapodcast.cl, Spotify, iTunes y otras plataformas. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.